... ...limitando con la provincia de Cádiz... ...encontramos algunos de los rincones más bellos... ...de la costa malagueña... ...dos pueblos blancos situados... ...de la Serranía de Ronda y el Mediterráneo... ...Manilva y Casares... ...dos destinos para disfrutar... ...de lo mejor del mar y de la montaña. Comenzamos nuestro viaje visitando Casares... ...declarado Conjunto Histórico Artístico... ...y considerado uno de los pueblos más bellos de España. La villa tiene un papel protagonista... ...dentro del catálogo de los pueblos blancos malagueños. Situado en Sierra Bermeja... ...en un cerro a más de 400 metros de altitud... ...Casares forma parte de uno de los enclaves... ...medioambientales importantes de Andalucía... ...el paraje natural Los Reales de Sierra Bermeja. A pesar de que sus orígenes se remontan a la Edad del Bronce... ...su actual configuración urbana... ...de intrincadas y escarpadas callejuelas... ...es de origen árabe. Manilva es un destino turístico ideal... ...para todo el que quiera disfrutar de la tranquilidad... ...de una parte de la Costa del Sol menos frecuentada. Aquí el visitante podrá disfrutar de alojamientos de calidad... ...y de más de 8 kilómetros de las mejores playas. En la playa de Sabinillas... ...dentro del término municipal de Manilva... ...comprobamos cómo los productos del mar... ...son la esencia de su cocina. Aquí se pueden tomar espetos de todo tipo... ...desde los tradicionales de sardinas... ...a los de cualquier otro pescado. Nuestros pasos nos llevan ahora... ...al extremo occidental de la provincia de Málaga. Punta Chullera, también conocida como Punta Cala Sardina... ...hace de frontera natural con la provincia de Cádiz. Una cala acogedora donde disfrutar... ...desde un relajante baño de sol... ...hasta una jornada de buceo entre las rocas. En Punta Chullera encontramos el primer chiringuito... ...de la costa de Manilva. Con más de 50 años de historia... ...Juan prepara una de las especialidades de la zona... ...el pulpo a la plancha. Bueno, esto se utiliza mucho en la línea... ...en la parte de Mauritania, en Grecia... ...estas son las zonas mediterráneas... ...donde más se utiliza. La elaboración es... ...comprar pulpo a los pescadores... ...que nos lo traen en la barquita... ...y nos vamos a la orilla de la playa... ...le quitamos la tripa... ...después se le meten las cañas... ...se pone a secar al aire... ...depende de los vientos... ...así le damos más secado o menos secado... ...y después se le quita la piel... ...se pone la plancha con limón.